Hola, soy José Iguarán y antes de ir con el vídeo te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo vídeo. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno amigos de YouTube, nos encontramos un nuevo vídeo para el canal, parceros. Y el día de hoy, como pueden ver el título de este vídeo, les traigo el segundo capítulo del modo carrera que estamos haciendo aquí. En el Dran Soccer 2020, si no has visto el primer capítulo te lo dejaré por aquí arribita, en sugerencia te lo dejaré en el comentario fijado, te lo dejaré en la descripción del vídeo. Bueno, dicho esto, ¿por qué no había subido un segundo capítulo? Bueno, no estaba teniendo mucho apoyo, realmente son los vídeos que más me demoro editando, que más me demoro grabando, cosas así. Y son los vídeos que más poco apoyo tienen, o sea, son los vídeos a los que más le meto esfuerzo y son los vídeos que menos apoyo tienen. Por eso no había subido una segunda parte, pero a raíz de que muchos de ustedes me lo han pedido, bueno, pues no muchos, solamente unos 15 o 20 suscriptores me lo han pedido. Bueno, he decidido traer un segundo capítulo, espero que le den apoyo a este capítulo, parceros, like, por favor, compártelo. Y bueno, ahí como pudieron me estaba mostrando las instalaciones que llevo hasta ahora. Estamos en el partido número 6, el siguiente partido posiblemente sea el debut ya en la próxima temporada o la final, así que vamos al partido más bien, ¿vale? Vamos una vez al partido ahí con Roberto Firmino, que es el jugador estrella, el jugador top de este equipo de Chiringuitos y Guarán. Bueno, ahí vemos que necesitamos ganar sí o sí para mantener el primer lugar, porque tenemos ahí al Bopita, al Bopista, cerca Bopita. Tenemos 12 puntos iguales, así que necesitamos ganar para mantener el primer puesto, así que vamos a darle y intentar ganar. Vamos, vamos que necesitamos el liderato. Y bueno, bueno, nos encontramos una transmisión más de este espectacular fútbol de Ranzoquer 2020. Ahí vemos la entrada de los jugadores, así forma Chiringuitos y Guarán con una 4-1-3-2, una formación no tan clásica en el fútbol. Aquí forma el Cebut con una 4-4-2, una formación muy clásica en el fútbol. Y ahí está el árbitro que va a dar el pitazo inicial y empieza el fútbol aquí. Vamos, vamos que sí se puede. Ahí está Danilo. Korman. Brechtet. Tocando Chiringuitos y Guarán saliendo muy bien con Pesina. Bolu. Pesina de nuevo. Diaylo. Roberto. La pelota para aquí en el centro. La área corta muy bien Jorge. Sale jugando muy bien piano. Y se puede venir la contra. Ojo que la tiró larga. Y por fuera lateral. Saca de banda a favor de Chiringuitos y Guarán. Ahí sale muy bien. Tocando la pelota. Diaylo. Roberto Firmino. La pelota para. Ojo que se puede venir el gol. Solo contra el mundo. Solo contra el mundo. Gol. Gol. Pede pierna. Qué golazo. Qué gol. Qué gol. Ahí está Coleman. El portero de Chiringuitos y Guarán. Que bueno. No ha tenido grandes actuaciones. O en sí no. La defensa ha estado como que tan buena. Que no ha tenido que intervenir. Mucho en esta temporada. ¿Vale? Ahí vemos. Diaylo. Pinto. Pinto que sale jugando la pelota para Alfe. Alfe buscando a Porowski. ¿Y para quién? Roberto. Corta muy bien. Chiringuitos y Guarán. Ahí está Roberto con la gambeta. Roberto. Roberto. Una gambeta. Corta. Roberto que pasa uno. Roberto puede disparar desde ahí. Oh oh. Ahí lo tumban a Roberto. Sigue la jugada. El ámbito dice. Siga, siga. No pasa nada. El portero que sale muy bien. La pelota para Diaylo. Qué golazo. Qué golazo de Diaylo. Por Dios. Desde fuera del área grande. Impresionante. Este jugador tiene una bazooka en la pierna. Ahí vemos la repetición. El portero que había hecho muy bien la primera. Pero la defensa se durmió. Y ahí está Diaylo. Estaba pendiente para el rebote. 29 minutos de este partido. Y Chiringuitos y Guarán gana 2 a 0. Ahí está el fuera de juego. A ver. Bueno, bueno. Un fuera de juego polémico. No. Casi no veo la diferencia. Pero bueno. Sabemos que con la tecnología del fútbol. Hoy en día. Esto. Los fuera de juego. Se cantan milimétricamente. Ahí va Roberto. Roberto que engancha. Roberto que va. La pelota para Pocina. Pocina que sigue. Oh. Oh. La perdió Pocina. Sale jugando. Muy bien. Se le va larga. ¿Qué intentó hacer? ¿Qué intentó hacer este chaval? Por Dios. Ahí está Tai. Tai. Buscando el centro del campo con Diaylo. El hombre de la bazooka en la pierna. Ahí controla muy bien la pelota para Diaylo. ¿Le puede pegar? ¿Le pega o no? ¿El de la bazooka? ¡Golazo de Diaylo! ¡Qué golazo! Se está echando un señor partido. Ya lleva dos. Y quiere más Diaylo. En total. Chiringuitos y Guarán suman tres tantos. Ya. Ya. Pisando ya. Y se acaba el primer tiempo. Con un 3 a 0. Este equipo está más dormido que el Barcelona ayer. Bueno. Ahí está saliendo en chupar aquí en Costa Fernández. Recupera muy bien la pelota para Pesina. Pesina para quien sale muy bien el lateral izquierdo jugando. Una bicicletica. Sigue que sigue. Ojo. Falta. Falta y que se puede venir tarjeta. ¿No? El árbitro no dice nada. Sale Roberto. Roberto para el pase. Un poquito largo. Muy bien. A largo puede disparar de ahí. No. Muy bien sale. La defensa. Está muy activa en este segundo tiempo. Ojo que la perdieron. Ojo que la perdieron. Y se puede venir el de Roberto. Roberto. Qué golazo. Qué golazo de Roberto Firmino. Una golea impresionante. Disparo al travesaño. Imposible. Nada que hacer para el portero. Y así Chiringuitos y Guarán se ponen 4 arriba. 4 a 0. Este partido. Vuelvo y lo repito. Me hace acordar. Ojo. Ojo que se puede venir al otro. Ojo que se puede venir al otro. Para Roberto. Roberto al arco. Roberto que engancha. La puede bañar. Roberto que la pincha. Gol de Roberto Firmino. Un doblete del brasileño. Que es la máxima estrella de este equipo. Así Roberto completa una asistencia. Y dos goles en este partido. Igual que otra vez. Me refiero al partido del Barcelona. Igual que Coutinho ayer. Qué cosas. Igualmente era brasilero. Bueno ahí se puede venir. Roberto. Roberto que puede pegarle. Roberto al portero. Muy bien. Muy buena atajada. Sale muy bien. Diallo. Diallo. Pierde Diallo con Ederson. Sale Costa. Costa que no tiene a nadie. Tiene que devolver Costa a la pelota. Sale Pinto. Ahí viene Roberto para recuperar. Roberto al arco. Se puede venir la tarjeta amarilla para Roberto. No. El árbitro no dice nada. Un cambio. Un cambio de aires. El entrenador busca un revulsivo. Que le pueda dar motivación al equipo. Ahí sale Armenia. La larga. Gotián. Sale muy bien la defensa de Chiringuitos Iguaran. La pelota para Roberto. Roberto que engancha. Roberto que va. Una bicicleta. Roberto. Roberto que sigue. Cinco a cero. Y se puede venir el sexto. Roberto. Falta. Falta. Y un tiro libre más para Chiringuitos Iguaran. Y ojo. Ojo que. A ver. ¿Quién lo cobra? ¿Quién lo cobra? Vamos a ver. Coleman. Wow. Impresionante. Me hace recordar un arquero colombiano. René Iguita. Y Sebastián Viera del Junior de Barranquilla. Vamos a ver si repite la hazaña Coleman. Coleman. Que golazo. Que golazo de Coleman. Impresionante comba que coge esa pelota. Impresionante comba Coleman. ¿Quién lo diría? Ahí no. La verdad me sorprende mucho lo de Coleman. Ahí repitiendo lo que en algunas veces ha hecho René Iguita. Igualmente Sebastián Viera. El arquero del Junior de Barranquilla. Un equipo colombiano. Ahí está Roberto para el séptimo. Roberto. Roberto. Uy. Sale mal Roberto. Se le queda la pelota. Sale Costa de nuevo. Costa que realmente en el partido ha estado solo arriba. No hay nadie con la compañía. Y final. Final. No va más. Este compromiso terminó. Y bueno. Y bueno. Ahí gana Chiringuito Iguarán con un 6 a 0. Una actuación estelar de Roberto Firmino. Destacando sobre todo el gol de Coleman. Coleman el gol del portero que estuvo. Qué golazo que nos ofreció Coleman. Bueno. Y ahí vamos a ver la repetición del gol de Coleman. Quiero que nos la pongan por favor. Ahí está. Es que impresionante la comba de ese balón. No me la creo. Impresionante. Ahí vamos a tratar de buscar a Coleman. A ver. Ahí está. Y vamos a ver. Qué golazo de verdad. Qué comba. Qué comba coge ese balón. Vean. Pasa la barrera ahí. Se va metiendo. Se va metiendo. Y entra ahí. En el ángulo. Nada que hacer para el portero. Es que. Bueno. Vamos a guardarlo. Impresionante. Mira la comba que coge ese balón. Qué golazo. Coleman. Y bueno amigos de YouTube. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y en el próximo capítulo.